Además, ella es una deidad, una diosa, como la pueden ver en las imágenes. Y la orfebrería, Moche, también es parte, como ven en las joyas y en el look. Bien, Javier, cuéntanos tus impresas. ¿Qué tal, Pia? ¿Cómo estás? La propuesta está basada, es como un homenaje a las supermodelos de los 80s y los 90s, con este corte, con hombreras, con lentejuelas, las perlas que están muy de moda. Igual, en la foto final la vemos que sale fabulosa. Una Michelle realzando su belleza natural y elevando la elegancia. Bien, Paloma. Vemos la foto final, Javier, te gustó para que luego comentes. La develamos en 3, 2, 1. Vemos la portada de Michelle Zoyper. Ahí está. ¡Mira, Pia! ¡Ay, me muero! ¡Qué linda portada! A lo yey, loba. Igualita mía. Oye, yo veo una cardalla. Sí. Dios mío. Javier, ¿ve lo mismo? Absolutamente fashion veo acá. Veo moda, veo estilo, veo glamour. Tipo Vogue, para la revista Vogue así, porque hay diferentes tipos de revistas de moda y este es Vogue. Muy bien. Bien logrado, Paloma. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora es momento de presentar a Mar. A ver, lo vemos en el video. Un poco cómo ha trabajado con Michelle Zoyper. Ella es estudiante de fotografía. Vemos ahí estudiante de marketing de moda también. Y la vemos. Vamos con la propuesta de Mar. Tiene consumo de noctisila. Ay, ay, ay. Mar siempre diferente. Con colores diferentes. Bueno, eso se trata, ¿no? Ver una Michelle distinta. Qué linda. Muy bien. Mar, quiero preguntarte algo especial. No podemos cruzar, pero voy a ir yo. Mar, escúchame. Quiero que me cuentes un poquito cuál es el estilo, porque vemos que es bastante variado. Sí, en realidad yo soy inspirada por la cultura moche. Por eso vemos las olas del mar en el pecho. Además, ella es una deidad, una diosa, como la pueden ver en las imágenes. Y la orfebrería moche también es parte, como ven en las joyas y en el look. Bien, Javier, cuéntanos tus impresiones, por favor. Me encantó, me encantó. Vemos una portada absolutamente diferente. Y algo que a Michelle nunca le hemos visto con inspiración en una cultura peruana. Que es muy importante también mostrarla, porque es tan rica. Y es muy buena para las portadas, porque los colores son súper llamativos. No, y el tocado bellísimo a mí me gusta bastante, la verdad que sí. Y es muy diferente. Y Mar no ha utilizado brillos en el atuendo para nada, ¿no? O sea, nada, nada. Algo completamente diferente. Nicole, ¿tu opinión? Era pan de oro. Todo el trabajo que tiene en el cabello es pan de oro. Y los accesorios muy peruanos. Yo sí sentí identificada a Michelle con este look. Era como para un videoclip, una portada. Era alucinante en persona. No, y además veo a Michelle y todo le queda bien. Todo le queda bien. Dios mío, imagínense, 14 horas sonriendo, modelando. Gracias, Michelle, por tu tiempo, por tu exposición. De verdad que sí. Puso una actitud muy importante, porque para cada look, ella iba cambiando la actitud de acuerdo a la textura y a la forma de la prenda que iba usando. Bueno, Michelle, si te hubieras quedado las 14 horas, lo hubieras podido ver. Bueno, vamos con... Sabes que te quiero, Javier. Bien, vamos. Siempre. Todo lo queremos, Pía. ¡Carrota la portada! Todo lo queremos a Javier. Pía, por favor, prepárese todo el Perú entero. ¿Ya estáis listos? A ver. Sus ojos. Tres, dos, uno. Vean esta belleza. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal, Michelle? Dios mío. Ajustando, Pía, para que los músculos resalten. No, tú estás así. Estás muy bien, de verdad que sí. Se metió sus planchas antes. De verdad que sí. Te ves diferente, que es lo importante. ¿Te gusta cómo te ves? Sí, me encantó, me encantó muchísimo. De verdad, felicitarlos a todos, son muy talentosos. Gracias por hacer esto para mí, me gustó mucho y lo disfruté. Es algo que yo amo, el arte, la moda, es parte de ser una artista y lo disfruté al máximo. Y vemos sus cambios siempre, ¿no? En tus videos, en todo lo que estás haciendo. Pero nos falta una portada más. Es momento de presentar a Percy Pretel. ¡Vamos! Todos participantes de Passionistas al Ataque, por si acaso. Percy es creador de contenidos y director de arte. Vamos a ver, palabras mayores. A ver, viene con su modelo Mariana, se abren las puertas, ingresan. ¡Vamos, Percy! ¡Miren eso! Parece una pasarela internacional. A ver, Nicole, quiero saber tus comentarios. Cuéntame un poquito, si te gusta. El trabajo es diseño peruano. Me estaba contando que es de un diseñador peruano. La propuesta, cuando se lo puso a Michelle, yo creo que Michelle lo interpretó a su manera. Creo que él colaboró muchísimo con el superfotógrafo para poder lograr esta arte. En verdad, ojo, este fue el último cambio de Michelle. Ella podía haber no dado todo y, sin embargo, lo dio como golpe final y brilló. Porque eso ha sido como 11 de la noche, me comentan. 12. Más o menos. ¡Uy, qué increíble! Bien. Percy, ¿te gusta el resultado? No, para mí... Bueno, primero, buenas tardes, Michelle, tía. Obviamente, estoy súper contento con el resultado. Era lo que quería demostrar. Una mujer fabulosa, glamorosa, con este vestido de Los Santos, que tiene este twist en la espalda. Un escote fabuloso, donde puede lucir su figura. Y este tocado vanguardista, que lo tuvimos que hacer de cero con mi equipo de creativos. ¿Y el tocado? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Es tuyo? Con todo mi equipo de creativos, lo hicimos así, a mano, a mano, a mano, a mano. Se nota, Percy, a tu experiencia. Bien, director de arte, por supuesto. Hay prendas que varios diseñadores, varios fashionistas las han hecho a mano. Y, de verdad, hay que valorar muchísimo ese esfuerzo. Claro que sí, por supuesto. Vamos entonces contigo, Carlotita, porque queremos ver esta portada. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¡Carlota! ¡Queremos ver la portada, hijita! ¡Y, reina, lo que pasa es que si tú ves la portada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, ya están preparados! ¡En tres, dos, uno, la vemos! ¡Cortada, Percy! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravillosa foto! Una postura distinta. Él apostó por la silueta, ¿no? Sacándole provecho a la silueta de Michelle, no el rostro de helado. Y editorial internacional. Bien, Percy, ¿ah? Muy buen trabajo. Muchas gracias. Yo no quisiera estar ahorita en el, ¿cómo diríamos? En el cuerpo de ustedes. ¿De verdad? Que no, ni de Javier ni de Nicolás. Le digo por qué. Porque está muy difícil la elección. Los seis creo que han hecho un trabajo impecable, impresionante. Imagínense, 14 horas de trabajo. Y no solo las 14 de ayer, porque hay que buscar el look que vamos a poner, ¿no? En el momento de las fotos. Entonces es un trabajo mucho mayor. Claro, era un maquillaje distinto. Cada look tenía un peinado distinto. Era toda una magia que cambiaba completamente. Michelle, para que se sigan inspirando nuestros fashionistas, quiero compartir con ustedes lo que se llamará uno de ellos. Tremendos premios. El gran ganador de fashionistas al ataque se llevará un premio en efectivo de 10 mil soles. Gracias al rey de Gamarra, Diógenes Alba, y a todos los empresarios y la coordinadora de este gran emporio pionero de la moda en el país. Además, el triunfador podrá disfrutar de un viaje todo incluido para dos personas por cuatro días y tres noches a la ciudad de la moda y la tendencia en Latinoamérica. Medellín, Colombia. Gracias a ViajesGlobal.com ¿Qué tal reel de premios? Lo vuelvo a decir, por favor, prepárense para vivir experiencias únicas e inolvidables. Ya lo saben, el Caribe, Europa, Tierra Santa o Estados Unidos. Gracias a ViajesGlobal.com Bien, quiero agradecerle. La verdad que eres un trome, Max. Lo máximo, hemos tenido seis portadas de infarto. Mucha gente no sabe que hemos trabajado juntos, pero la verdad que vamos a volver a trabajar porque lo que has hecho es increíble. Impresionante. Lo que pasa es que nunca tengo tiempo para fotos. Sí, quiero agradecer a Abraham, a Luis, a Lu, a Judy, de verdad todo el equipo que ha estado. Gracias, Max, eres lo máximo. Lo máximo. A los stylists, muchísimas gracias a toda la producción por quedarse horas con nosotros. Abraham te amo. Abraham Chicoma por el make-up y también por el cabello, ¿verdad? Es encargado de eso también. Y el día de hoy también. Fotógrafo Max López. Y gracias a Marina Mora, como siempre. María, te mando un beso muy grande. Escuela de modelaje y todas ellas pertenecen a su escuela. Gracias, chicas, por estar aquí con nosotros. Pero ahora acá tenemos una presencia especial. ¿De qué se trata? ¿Tenemos un premio importante? Por supuesto que sí. Buenas tardes a todos los participantes, a ustedes también. Vale, todo Downtown se quiso hacer presente para entregar un premio sorpresa para el talento peruano. Porque verdaderamente se lo merecen estos chicos que se la están rompiendo en el concurso. Este premio va a ser para... Para el ganador. El mejor. El mejor de este día. La mejor portada del día de hoy. Exacto. Y un premio efectivo. Gracias a Vale Todo. Muchísimas gracias de verdad. Muy bien. Entonces, ya las cosas están listas. Es el momento más tenso del programa. Tenemos a nuestros seis pasionistas aquí con trajes y propuestas maravillosas, muy diferentes entre sí también. Y quiero que me digan, Javier y Nicole, si ya tienen la elegida o el elegido para el día de hoy como ganador absoluto con la portada. El sobre cerrado con el premio efectivo del Vale Todo para la mejor portada. Ellos celebran 23 años, ¿verdad? Están de aniversario. Este viernes. Este viernes. Los invitamos a todos. Estaremos con Mauricio Mesones. Tenemos una alfombra roja donde podrán participar. Va a estar maravilloso. Así que vayan. Javier, lo anuncia, por favor. ¿Quién es el ganador? Ha sido muy difícil la decisión porque todos están muy bien. La verdad que unas portadas espectaculares. Pero sí hay una portada que nos ha impactado mucho más con Nicole. Estamos bastante nerviosos en este momento. Y el participante ganador de la portada de pasionistas al ataque es... ¿Quién es, Javier? ¿Quién es? Es espectacular. ¿Qué tal portada del día de hoy? ¿Cómo te sientes, Charo? Hermosa. Muy feliz, feliz. Y sobre todo muy feliz de que a Michelle le haya encantado. Y al jurado le haya encantado. ¡Claro que sí! 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 Claro que sí.